Hola, saludos cordiales de Barcelona. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, Albert Gil, Planeta Deporte. Pero un día más, un día más de mucho calor, hablar de la actividad deportiva a modo de píldora de opinión. Vamos a seguir hablando de nuestro Barça. ¿Cómo está el Barça? Pues está sumergido dentro de este rundo fichaje, con esta obsesión de apuntalar la plantilla con vistas a que la temporada 2023-2024 sea óptima en cuanto a resultados. No fue mal la que acabamos de pasar, la 2022-2023, con el título de liga, que es un torneo mayor ganado por el Barcelona. Pues bien, ahora Xavi pide refuerzos y hay que ello, la dirección directiva y la dirección deportiva y la dirección directiva de conseguir estos refuerzos que el entrenador solicita. Los objetivos son máximos. El Barcelona trabaja con objetivos máximos, objetivos de cómo corresponde a la historia, de repetir, revalidar el título de liga y hacer muy buen papel en Europa, no descartándose incluso en ganar ese título europeo que lo tiene abandonado desde el año 2015, que tan brillantemente lo ganara en la plaza de Berlín, ganando por tres goles a uno al Juventus de Turín. Hace esta misma semana, lo comentamos en nuestro artículo escrito, La Porta pasó revista a la autoridad deportiva concediendo entrevista a los tres diarios deportivos de la ciudad, el esportivo de Cataluña, el esport y el decano del Deportivo Estatal, que se corresponde con Mundo Deportivo. Allá, pues a diferentes preguntas de los periodistas, pues puso la actualidad y las expectativas que tiene el Barcelona para el año que viene. Habrá convenido, evidentemente, que este título, conseguido brillantemente en este 2022-2023, ha dado la pauta, ha dado la tranquilidad necesaria para abordar esta temporada que viene completa de dificultades de todo plano, del plano económico, del plano deportivo y también del plano social, con este traslado al estadio de Montjuic. Este La Porta actual, podríamos decir que es un La Porta un tanto poco reconocible de la puerta de la etapa, esa etapa que estaba cuando la posiciona José Luis Núñez al frente de esa plataforma llamada el elefante azul, que realmente hizo una posición muy dura, muy dura a José Luis Núñez, hasta conseguir sacarlo del club en primera instancia y después llegar hasta la presidencia de esta joven generación en la frontera de los 40 años, con La Porta, Ferran Soriano, Bartomeu, Roussey, Perrin, Vicente, tantos nombres que se hicieron por ahora en la fecha. Pues este La Porta de ahora es un La Porta más calmado, más reflexivo, pero sigue conservando esos imputos, ese aire, ese optimismo que es innato en él y además que tiene la virtud que lo transmite, con lo cual gana como líder de grupo, evidentemente gana puntos. Y el Barcelona quizá esté, o si no, quizá en esta situación que hace falta tener un espíritu ganador para superar todas las adversidades que son muchas. Evidentemente el Barcelona lucha contra el músculo financiero de equipos en la liga española, con equipos como el Real Madrid y otros clubes de estado. Y al hablar del grupo de estado, casi podemos incluir al Real Madrid en ese grupo de estado por todas las ayudas que recibe, no ya digamos del estado, pero sí que seguro fehacientemente de la propia comunidad de Madrid. Ayer se hizo pública que le han permitido hacer unos parkings que enseguida los reentabilizará en toda la zona del estadio Santiago Bernabéu con una cabida de más de 2.000 coches. Realmente en todo lo que son trabas en el Barcelona a través de las administraciones en el Real Madrid son ventajas. El Barcelona tiene que tener para actualmente, tal cual es su situación económica, tiene que tener, no puede fallar, no puede permitirse el lujo de fallos, tiene que ir a peñón fijo. Tiene que comprar barato y que estos jugadores baratos de precio se consoliden y crezcan, se consoliden y se valoricen. Podemos poner un ejemplo que es muy ilustrativo y que ha pasado ahora en precio vigente. Dos jugadores de 20 años, uno 19, no llega. Un lateral ficha al Barça, un tal Trigui que no le conoce nadie, del Deportivo y lo ficha por 200.000 euros. Lo hará jugar en principio en un filial. Confía mucho en este chico. El Real Madrid ficha con la misma edad, o con 19 años, o algo más joven me parece, a un jugador que se llama, que responde al nombre de Jude Bellingham. Inglés, pero que triunfa en la Bundesliga a través del Dortmund de Borussia. Este ya es un jugador que ya pesa su juventud extrema, ya está consagrado, internacional ya consagrado. El precio disparado, 103 millones, más comisiones que no se han dicho como cuáles y más la posibilidad de un variable de un 30% sobre esos 103 millones. Es decir, un precio absolutamente escandaloso y en cualquier caso prohibitivo para el FC Barcelona. Pues dos jugadores con proyección, evidentemente mucho más segura la del jugador madridista, pero los precios son abismales. Uno hace una inversión de 200.000 euros y otro hace una inversión que puede llegar a los 150 millones de euros. Pues claro, el Barça está jugando en esta liga y es evidente la desventaja. Pero bueno, el fútbol, el balón es redondo para todos. ¿Quién nos dice que Bellingham no se adapta al Real Madrid, no supere la presión de ser un fichaje tan caro? Y que con Rigi, el Barcelona ya ha dado la campanada y este chico modesto empieza a crecer y se haga dueño de la banda derecha del ataque y llega a ser una figura. Pues bueno, esto es el mérito, hacer figuras en los jóvenes que despuntan y advertirlo antes de ahora. El fichaje de Bellingham lo hubiera podido hacer perfectamente, como decía, la portera de Núñez. Está al alcance de cualquiera, pero bueno, no todos los que tengan la posibilidad de ficharlo, que no es el caso del Barça. Con los bolsillos llenos, el caso de Don Florentino, pues se puede acudir a estos mercados. Pero bueno, contra las posibilidades económicas de uno, contra el dinero, el ingenuo. Vamos a ver cómo nos va. Mañana seguimos comentando el tema. Adiós.